¿Qué haces? Nos encanta, estamos iniciando otro rumbo verde y tenemos una tremenda invitada hoy día. De lujo, ¿no? De lujo nuestra invitada aquí, nuestra amiga Ali de Mío Vida, nos viene a mostrar y a hacer recetas en vivo, ¿no? Sí. Vamos a preparar leche de soya con las Mío Mat, después vamos a hacer unos juguitos. ¡Pura salud! Así que nos vamos a un nuevo viaje. No se pierdan todas las entrevistas, todos los viajes que tenemos aparte. Yo cuando vi un video, decía, yo necesito esto, quiero conocerlo. Porque si a ti te gusta hacer jugos en casa y tienes a veces un poquito de lata, porque hay cierto tiempo que hay que dedicarle. Esto es increíble. Y como ustedes saben, sus deseos son órdenes. Y aquí llegó, aquí llegó. Y lo bueno es que puedes hacer... Lo bueno es que puedes hacer como para refrigerador, porque como no oxida el jugo preparado en esta, lo puedes preparar, exprimes todo lo que tienes y lo guardas tres, cuatro días y no pasa nada. ¿En serio? Claro, esto es la ventaja de este perno que exprime el jugo, porque conocemos exprimidoras que son de centrifuga. Tienen chichillas de fiero, tienen filtros de fiero y todo eso. Se rompen las moléculas. Rompen y al final nuestro jugo, que debería ser muy nutritivo, baja, porque oxida minutos después de que se exprime. Ya. Hay testeo de esta máquina y todo está en YouTube. ¿Cómo se ve un jugo exprimido con slow juicer, con exprimidor imprensado en frío? ¿Cómo se separa la fibra de agua? Pero acá no pasa eso. Si yo la quiero buscar, ¿cómo se llama? ¿Cómo buscó esta máquina? Esta se llama Revo y es marca Cubinks, hecho en Corea. Perfecto. Es una maravilla y entre las prensas es el Mercedes-Benz. Claro. Y se nota porque es hermosa, tiene detalles maravillosos y es de verdad de muy, muy, muy alta calidad. ¿Un ratón recibo? Sí, es para ya comprárselo y para dejarlo hasta para los nietos. Sí, sí. Pero nos contamos, dura décadas, ¿no? Dura décadas, sí. De generación y generación, ¿no? Una buena inversión. Claro, y generación a la salud. Eso. Porque un jugo exprimido que tiene todo lo que contiene la fruta, pero no tiene fibra y nos entra directo a las venas, es lo que necesitamos cada día. Sí, mira, nosotros habíamos pensado, como venías tú y ustedes también son expertos en hacer y mostrar recetas ricas y jugos buenos para depurar, pensábamos en quelantes naturales, como el perejil, que es un quelante natural, elimina metales pesados del cuerpo. Ajá. El apio tiene apigenina, el apigenina es un antioxidante maravilloso, protege tu organismo, súper diurético también. Exacto. ¿No es cierto? Y ahí voló. Harto contenido en agua, entonces nos hidratamos. Mucha agua, cierto. Y para un poco endulzar, para que no dicen que es tan fome, solo apio, tenemos aquí dos manzanas verdes para que darle un poquito de dulce. Perfecto. Aquí también las platicamos. Qué sano, bien natural, hasta se empuye con toda ya. Hay que cortar un juguito, que también puede ayudar a picar. Ya, que corto. Vamos a hacer dos juguitos con cúrcuma y jengibre, como un shot antiinflamatorio. Y también antirrefrío. Antirrefrío, ahora cambian las temperaturas mucho, mucha gente anda resfriados, entonces en vez de químicos podemos usar algo natural y cada día un shot de este jugo nos va a ayudar para subir nuestra inmunidad. Ya, rencémonos entonces con ese. Ya, entonces empezamos con, esta máquina contiene como un cuchillo que al final nosotros podemos colocar así, apio entero. Esta manzana cabe entera. No, no, no. ¿Hay que cortarla? No, mira. Y no está, mire, o sea, realmente va todo. O sea, no hay que hacer nada. O sea, hay que meterlo. Hay que meterlo en la gana, claro. Para que ven que entra. Perfecto. Que se entera. Vamos a hacer, perdón, ¿este o este? Primer jugo va a ser el jugo amarillo. Ya. Segundo va a ser jugo verde. Me encanta. Primero, antiinflamatorio. Segundo, antioxidante. Uf. Todos tienen de tome. No, se ve bien impresionante, ¿eh? Ya, lo más importante es esto. La Karo nos puede decir sobre esta maravilla que va a contener. Si la Karo yo también puedo decir. A ver, diga. Diga. No, súper bueno. Karo, por favor. No se puede fumar. No se puede. Bueno, antiinflamatorio. Los gingeroles son antiinflamatorios naturales poderosos. Además, ayuda mucho a nuestra inmunidad, fortalece a nuestra inmunidad. Porque acá es usable, digamos. Todo el producto de la fruta que no se corta, se aprieta. Se aprieta, se exprime. Qué bueno. Y en bajas revoluciones. Este exprimidor tiene solamente 60 revoluciones por minuto. Entonces, una centrifuga tiene, no sé, 300 o algunos que son licuadoras tienen 29.000 revoluciones por minuto. Ya, va a romper. Hasta la molécula. Esta molécula queda entera. Entonces, es igual como en la fruta, va a salir en el jugo. Pero con la diferencia que en nuestro cuerpo lo recibe inmediatamente y llega a la sangre. Qué notable. Por eso quería tanto la Karola esta. Y ahora entiendo todo. Este modelo de Cubins Redo tiene una entrada, esta boca ancha, por donde podemos colocar y ya no es necesario cortar la fruta. Pero lo echamos así y la máquina sola se está cortando la zanahoria. Está hecha para hombre, ¿ah? Tengo que decirlo. Impresionante. Ya. Pero con esto se van a morir. Espera, primero vamos a exprimir toda la zanahoria. Entonces, por acá está saliendo la fibra muy seca. Ay, eso es muy bien. No contiene ya nada de juguito. Pero es firme, ideal para cocinar. Le podemos agregar harina, un huevito y tenemos hamburguesa o tortilla o queque de zanahoria. Nada se bota, nada se bota. O sea, es exactamente la zanahoria deshidratada y como molida, ¿no? Ya. Y lo más que me encanta es esto, miren. Abremos. De alto impacto. Y una manzana entera con semillas que también contienen muchas cosas beneficiosas con esto, todo adentro. No, que esto es lo máximo. Miren, qué buen. Entonces, ahora la cuchilla lo está agarrando, está cortando y masticando la fruta. Sí, es como que estoy masticando. Muy buena metáfora. Entonces, ahora aquí ya tenemos primer juguito de zanahoria con manzana. Qué buena, qué rico. Miren este color, porque normalmente en exprimidores que son como unicorrientes, la manzana se coloca media café, ¿cierto? Ya, sí, sí. Al tiro está oxidando. Sí, sí, sí. Ya, acá no. Miren los pedazos de manzana. Oye, esto para el niño puede armar bolitas energizantes de fruta con nueces, con almendras, quesito. Mira qué rico. Extraordinario, una zanahoria con manzana. Qué buena. ¿Otra más? ¿Otra manzana? No, se pasó. Muy rico. Podemos cerrar para el efecto, no es necesario. Obviamente, a mis niños les encanta cerrarlo y después abrir y cuánto sale el chorro. Eso es también bueno porque a los niños les encanta exprimirse sus propios jugos. Yo cuando hice un cumpleaños de mi hijo, coloqué la máquina, compré imperia, naranjas y manzanas. Y los niños estaban, nada de jugos químicos. Como estas máquinas de jugo de naranjas y las manzanas caen. Exacto. Ya. Entonces, una naranja entera sin cortar, cabe así. Perfecto. Perfecto. Si tenemos problema, podemos cerrarlo y podemos empujarlo un poquito. Ay, ya. Oye, no es necesario. Oye, no es necesario. Oye, qué maravilla. Ya, nuevamente está lleno la cámara. Y tenemos ahora juguito. Qué rico. A ver, yo quiero probar esta salida ahora con naranja. Mira, por favor. Es como naranja pura. Está fuerte, serie. Qué increíble. Eso no se come. Qué bien. Es que está muy bueno. Sabes que el que salió de manzana era una locura. Claro, después se puede deshidratar y es como galleta. Como comenta Naranja, por lo que pasa es que, claro, no está mal deshidratado. Oh, qué buena idea. También después en el deshidratador, hacer otras cosas. Está bueno. Sí. Muy rico. Ya. O usarlo para galletas, cualquier cosa. Sí, también. Ya. Lo más importante, jengibre. Adiós, resfrío. Porque esta me encanta. Porque si no, la otra opción, como decía Lali, porque alguien puede decir, ya, ya, pero yo hago en juguera y luego filtro. Pero resulta que lo que pierdes son las cualidades antioxidantes porque se oxidan. Exacto. Porque se cortan con cuchillos. Exacto. Qué buena que está preta y lo agenó. Maravilloso. En cuanto también, además, incluso compostal. Claro. Imagínate las lombrices de hacer una fiesta con eso. Exacto. Tenemos zanahoria, naranja, jengibre y manzanas. Maravilloso. Salud. Salud, niñas. Qué rico que nos venga a ver a Lali. Sí, Maravilloso. Sí, Maravilloso. Nos muestran tan maravillas. Miren, por favor, a ver. Oh, my God. Miren el olor. Era muy poco jengibre, pero... Y se siente el tiro, qué intenso. Para el cuidado de tu piel, cabello y uñas, Collagen App Beauty de New Science. Formulación nutricosmética de colágeno marino hidrolisado que mejora la hidratación, reduce la formación de arrugas y le aporta elasticidad a tu piel. Posee además antioxidantes como la coenzima pudies y vitaminas que estimulan la síntesis del colágeno. La vitamina A reduce el proceso de envejecimiento. La vitamina C neutraliza el daño oxidativo. Y la vitamina E permite mitigar el proceso de envejecimiento. Collagen App Beauty posee además el helicina, un aminoácido esencial para estabilizar el colágeno de la piel. Y biotina, que promueve el crecimiento del cabello y reduce las uñas quebradizas. Collagen App Beauty es de la familia New Science. Energízate con 3R. Fortalece tu inmunidad y apoya tu metabolismo. Con el de Maki, cuida tu hígado y regula tus niveles de azúcar en sangre. Gracias a la combinación de berries y hojas de olivo. Aloe Calanchoe protege tu salud digestiva. Cápsulas de Cochayuyo apoya tu metabolismo y digestión. Restaura, desconecta y regenera, protege tu organismo. 3R. Activa y nutre tu salud. Suplementarse no es suficiente si no eliges calidad. Biocare es una empresa de suplementos con más de 35 años de experiencia directamente desde Inglaterra. Que se destaca por ofrecer una alta biodisponibilidad, pureza y efectividad. Contiene los ingredientes precisos para evitar problemas en tu salud. No compres por moda, compra informado. Más de 35 años en el mercado nos avalan. Biocare, comienza a suplementarte de verdad. Tienda saludable, tu rumbo verde. Una experiencia para tu salud. Podrás aprender a cuidar tu organismo y el de tu familia a través de alimentos, suplementos, belleza e higiene natural. Y un entorno que te hará sentir la felicidad de estar en plena naturaleza. Todo lo que necesitas para mantener tu equilibrio está en Tienda Natural Rumbo Verde. Búscanos en www.rumboverde.cl Tesoros de la naturaleza para conservar tu salud. Antioxidantes naturales que despiertan tu fuerza vital. Maki, Goldenberry, Olivo, Calanchoe, Aloe Vera. El poder de frutos, plantas y nutrientes que te protegen. Con 3R, regenera, recetea y restaura cada célula de tu organismo. Rumbo Verde es una tienda saludable en donde encontrarás todo, sí, todo lo que te hace bien. Son dos sucursales, una en la Tadía 4317 Las Condes y la otra en Avenida El Rodeo 12699 Loar Nechea. Libros, belleza, higiene natural, suplementos de la más alta calidad. Todas las vitaminas, minerales, probióticos y nutrientes que necesitas. Aloe Vera en diferentes formatos, superalimentos, todo tipo de fermentados, aceites medicinales, semillas, harinas libres de gluten. Y un equipo que te guiará en todo lo que necesites. Rumbo Verde es tu tienda saludable. ¿Te has preguntado por qué es tan importante el omega 3? ¿Sabes cuánto omega 3 tienes en tu organismo? ¿Sabías que con este nutriente puedes regular la inflamación? El omega funciona de manera maravillosa previniendo enfermedades cardiovasculares. Baja los triglicéridos, evita la formación de placas, mejora la calidad de los tejidos a nivel periférico. Por lo tanto, es una molécula fundamental en nuestra estructura corporal. Si nosotros no tenemos omega 3, nosotros no podemos funcionar adecuadamente y vamos a envejecer con una calidad de vida muy inferior a la que nos gustaría a todos tener. Cuando tú consumes omega, si tú consumes solo el omega que está en la dieta moderna, que es el omega 6, estos procesos inflamatorios aumentan. Porque cuando tú metabolizas este omega 6, los metabolitos activos de esta molécula producen, son proinflamatorios. Porque están, por ejemplo, en el aceite de maravilla, en los procesados. Exacto, en todo lo que es aceite, espontitud de maravilla, pepita de uva. Cuando lo comes, manifiestas más inflamación. Por lo tanto, muy contraindicado para nuestra salud. Necesario, yo no puedo vivir sin omega 6. Lo necesito, pero lo necesito en una proporción adecuada. Cuando tú consumes omega 3, que es el omega que viene desde la fuente marina, lo más importante es esto, de la fuente marina y de las algas microscópicas. Eso es el que más aporta omega 3 para nosotros. Este omega 3 tiene metabolitos activos que finalmente en sus cadenas metabólicas producen unas moléculas que se llaman resolvinas y maresinas. Las resolvinas y maresinas son capaces de terminar los procesos inflamatorios. Entonces, te resuelve la inflamación y todo vuelve a la condición homeostática, como era antes. Pero no solo eso, la doctora María Cecilia, especialista en medicina metabólica y nutricional, además experta en medicina bioreguladora, nos habló sobre las formas que tiene el omega 3 de proteger tu cerebro. Es importante en nuestro cerebro para mantener la salud de tus neuronas. Forma parte de las membranas neuronales, mejora la circulación en el cerebro, por lo tanto, obviamente mejora tu capacidad cognitiva, mejora tu capacidad de aprendizaje, de memoria. Y siento que me ayuda mucho como cerebralmente a concentrarme, a estar conectado con lo que hago. Después de eso, el omega 3 en el cerebro es súper importante porque te ayuda a desarrollar habilidades, habilidades cognitivas. Bueno, ¿y qué pasa cuando estás súper estresado? Va a dañar, obviamente, todo mi metabolismo. Me va a dañar hormonalmente, me va a dañar en mi función de mi sistema nervioso autónomo. Yo te podría decir que si yo consumo una cantidad suficiente de omega 3, de acuerdo a mis requerimientos reales, no a los que me recomiendan ciertas instituciones, sino que a lo que yo realmente necesito en mi cuerpo, probablemente voy a tener mejor capacidad neurológica para responder a ese estrés. Voy a tener mejor posibilidad de manejar esta situación. Si nosotros no somos capaces de resolver esta inflamación que se produjo por la razón que sea, por tu alimentación inadecuada, por alguna patología que ya se te manifestó, etcétera, etcétera, nosotros vivimos en un proceso de inflamación crónica eterna. Y esa inflamación crónica significa que estamos permanentemente circulando moléculas de inflamación que están dañando internamente todos nuestros tejidos, especialmente nuestros endotelios dentro de las bacterias. Y eso nos va a producir daño orgánico, de todas maneras. Si yo no tengo suficiente omega 3, no puedo terminar esa inflamación. No soy capaz de salir del problema en el que me metí. Ahora, la gran pregunta. ¿Se puede consumir omega 3 solo de los pescados de la nutrición? El omega 3 tiene tres fracciones. Ala, ácido linolénico, el EPA y el DHA. El ala viene de los alimentos vegetales, por ejemplo, la chía, linaza, etcétera, etcétera. El gran problema nuestro es que nosotros no estamos capacitados para metabolizar esa molécula y transformarla en el DHA y en el EPA, que son los que nos interesan. Y por lo tanto necesitamos enzimas que no tenemos. Entonces, no es un aporte 100% recomendado porque no va a cumplir la función que queremos para responder a tu pregunta en relación a las funciones. Sin embargo, el EPA y el DHA es una forma de omega 3 que ya fue digerido por un pez. Entonces, ellos ya transformaron esta molécula en el omega que yo necesito, en el EPA y en el DHA. Yo lo recibo listo. Hay alta controversia en el tema de la dosis porque estamos hablando del aporte de omega 3 en el cuerpo. Nosotros hemos escuchado mucho que hay muchas personas que te dicen que basta con el aporte que te da a la dieta y se recomienda consumir pescados grasos, pescados azules. Entonces, desgraciadamente los peces tienen omega 3, sería posible consumirlos, pero corremos el grave riesgo de estar consumiendo toxinas, metales pesados y algunas otras moléculas que son químicamente dañinas para nosotros. Entonces, no es recomendable que yo te diga come pescado todos los días de tu vida y a cada rato porque te voy a intoxicar. El mundo ya no está como era antes en que tú sí podías depender de esos peces. El aporte en cuanto a la dosis, el aporte que te da un salmón, por ejemplo, de criadero, no es el mismo que el aporte de omega 3 que te va a dar un salmón silvestre. Por lo tanto, tampoco te puedo decir consume salmón todo el tiempo porque vas a tener que comer mucha cantidad para poder lograr el mismo nivel que te daría un salmón silvestre que para nosotros económicamente es prácticamente inalcanzable porque es carísimo. Por lo tanto, ya que no tenemos la posibilidad de consumir pescados de manera importante y ya que no tenemos la posibilidad de conseguir estos peces de buena calidad, lo más adecuado es suplementar con una fuente de omega 3 que sea de buena calidad. Yo lo recibo en mi cuerpo puro. Que tenga un sello IFOS, que es una empresa que se dedica a certificar que no hay metales pesados ni otras toxinas en el aceite. Y que tenga sellos que me digan que el origen de ese omega es de buena calidad, de una fuente que está adecuadamente criada, llamémoslo así. Los estudios muestran, por ejemplo, que el EPA tiene una función tremendamente importante en todo lo que es la prevención de la enfermedad cardiovascular en el ser humano. Por ejemplo, te baja los triglicéridos, algo que actualmente es súper común. Yo tengo un montón de pacientes que llegan a unos triglicéridos y que tú dices, ¿cómo caminas? El DHA, por su parte, tiene una función que se ha estudiado más a nivel neurológico, a nivel del cerebro. Esto es súper importante porque esto es algo que viene y que debería ser consumido desde el embarazo, desde que el ser humano se está formando. En la primera etapa de la vida, el DHA es súper importante para la formación del cerebro humano. Esta formación estructural, me refiero orgánica, como de células de crecimiento, se completa como a los tres años. Entonces la función de formación neurológica en el feto y en el recién nacido, hasta los tres años, es fundamental. Mío Bio Chile, desde el 2012 contigo para una alimentación natural y saludable. Con utensilios y electrodomésticos para tu cocina más sustentable. Mío Bio Chile, electrodomésticos para una alimentación saludable. Para suplementarte correctamente, debes hacerlo con productos de calidad. Por eso te presentamos BioCare, suplementos desarrollados en Inglaterra con sofisticada investigación, avalado por científicos y expertos en el área de la salud. Su línea de probióticos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, posee diferentes presentaciones, haciendo mucho más fácil la suplementación para toda la familia. Si hablamos de calidad, potencia, efectividad, biodisponibilidad y los ingredientes más puros, hablamos de BioCare. Como habíamos prometido, nos lanzamos puras cosas saludables, depurativas, leche nutritiva y nos encanta. Lo primero que vamos a preparar es leche cocida en la Miomat, porque la Miomat es muy versátil. Entonces prepara leches crudas, cocidas, hace sopas, infusiones, la Miomat Pro, papillas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, esa tiene más programas y tiene motor más potente. Entonces para los amantes de las sopas, recomiendo Miomat Pro, pero Miomat clásica se vende en todo el mundo, es nuestro producto número uno y es muy versátil. Hoy día les vamos a mostrar leche de soya, porque mucha gente pregunta, pero lo puedo hacer en una licuadora. No es verdad, porque la Miomat cocina, tiene acá en la jara, abajo un calefactor que está cocinando. Es lo máximo. Entonces acá tenemos un medidor de porotos de soya remojados una noche. Es legumbre, hay que remojar. Por orgánico además me imagino. Es orgánico, entonces es también muy económico, porque una leche vegetal orgánica hoy día comprar cuesta 4 mil pesos. Pero si lo hacemos en la casa, es fresca, tenemos ingredientes controlados por nosotros, entonces nos podemos asegurar de la calidad de los ingredientes que estamos usando. Y un kilo de soya obviamente cuesta casi lo mismo que un litro de leche, que al final compramos puro agua y aditivos muchas veces alto en azúcares, preservantes, cualquier cosa. Dijiste algo súper clave, porque cuando vean una leche que van a comprar, vegetal, tradicional, la cantidad de ingredientes es una locura. Y muchas veces en eso hay lamentablemente ciertas toxinas que al cuerpo también le cuesta después eliminar. Entonces si tú haces algo en donde sabes la materia prima absoluta, porque Canadá te está contando nada. Sí, y tiene varias ventajas, Sori también, porque no estamos usando Tetra Pak. Entonces tenemos menos impacto al planeta. ¿Cuánto está usando el soya ahí? Es un medidor. ¿Todo más o menos así? ¿De 100 gramos? Son 80 gramos de soya, que es un medidor así chiquitito, pero ahora creció. El grano de soya dobla su volumen con agua. Con agua. Lo que quiero decir es que en el fondo puedes hacer 12 veces leche con un kilo de soya. Exacto. O sea, se usa muy poco por kilo. Exacto. Sí, y lo puedes mezclar. Por ejemplo, a mí me encanta mezclarlo con sésamo, que le da como calcio a la leche. O coco, le da como un sabor con más grasa. Es quicito. Entonces, vas a endulzar con dátiles, claro. Sí, no estamos usando obviamente ningún azúcar refinado ni nada. Siempre endulzamos con algo natural, puede ser miel o dátiles. Entonces, tenemos solamente un medidor de soya orgánica, o puede ser... 80 gramos. Perfecto. 80 gramos. Y le agregamos tres dátiles que también se le mojaron junto, pero no es necesario. Y yo acá encontré esta canela, que me encanta agregarlo siempre porque le da un toque muy rico. Y la canela es muy famosa por... Sí, bueno, para la circulación, para personas que tengan resistencia a la insulina, regula niveles de azúcar en sangre, además mejora la sensibilidad a la insulina. Sí, tiene mucho uso, bueno, desde la etnomedicina y ahora ya se ha ido aprendiendo mucho más desde el mundo científico. Y la otra cosa que me encanta de la canela es que ayuda a tu circulación y ayuda a regular los niveles de colesterol. Y antioxidante, uno de los más grandes antioxidantes en el planeta. Es súper poderoso. Entonces podemos usar a una así porque es menos oxidada, con polvo ya no tiene tanto aroma, pero puede ser cualquiera. Oye, más que usan tanto aroma tiraje en la canela, ¿no? Ajá, ya, entonces lo echamos así adentro. Perfecto. Y le agregamos agua. Lo que me encanta de que es tan práctico usar las máquinas que tiene Mío Bio, que todo está indicado, máximo, mínimo, como que se puede relajar porque siempre vas a tener un indicador de cómo hacer la preparación. Sí, es súper fácil. Entonces, súper importante es anillo de molienda, eso es súper importante porque se saca para las sopas y cosas espesas no se usa. Para todas las leches hay que usar anillo de molienda. Es como nueva tecnología de nanotrituración, significa que las partículas van a pasar por acá y se van a triturar totalmente, no va a quedar casi nada en el colador. Nanotrituración. Agregamos el anillo, tapamos la máquina y la tenemos que enchufar. Y piensan que tienen que convertir en leche un poroto de soya, o sea, la pega es intensa. La pega es segura. Entonces seleccionamos leche de soya y colocamos iniciar. En aproximadamente 30 minutos tenemos leche caliente fresca de soya lista. Qué rico. Ya, terminó la máquina. Después de 30 minutos tenemos acá la leche lista, caliente, espumosa, cremosa. Oye, pero que, miren. Está saliendo el vapor porque está caliente. Soya hay que cocinarla. La mioma hace también leche de almendras, de nueces, que no es necesario cocinar. Mira lo que está quedando en el colador no es casi nada. Entonces nos cabe realmente todo el contenido. Allá se ve que la canela, por ejemplo, se molió entera. Sí. Y eso lo que quedó en el colador se llama ócara. Es el residuo de la soya que al final podemos usar también para preparar hamburguesas, queque o cualquier cosa. Ya, acá tenemos la leche lista. Esta podemos almacenarla en un frasco de vidrio, dura cuatro días en el refrigerador. Podemos, esta leche espuma maravillosamente. Yo la uso más para tomarla, por ejemplo, con el café, porque leche de soya más se parece a la leche de vaca. Es verdad, ya viene espumosa. Es verdad, yo he probado algo así. Sí. Entonces en el espumador hace una espuma maravillosa, como dura. Qué rico. Está cremosita. Gracias. El olor sale como de dátil y la canela. Pero se toma como tecito, de poquito, ¿no? Lo más notable es poder hacer la leche en casa y que es espectacular. Es que está fresco, pero total. Así, bien impresionante. Una tremenda opción. Nos encanta. Muy buena opción, ¿eh? Energízate con 3R. Fortalece tu inmunidad y apoya tu metabolismo. Coldemaki cuida tu hígado y regula tus niveles de azúcar en sangre. Gracias a la combinación de berries y hojas de olivo. Aloe calanchoe protege tu salud digestiva. Cápsulas de cochayuyo apoya tu metabolismo y digestión. Restaura, desconecta y regenera. Protege tu organismo. 3R. Activa y nutre tu salud. Ahora prepararemos un jugo depurativo y sumaremos boldo. El boldo previene el hígado graso y además beneficia nuestra salud digestiva. Ya, el segundo jugo verde nos vamos a colocar un poquito más brígidos porque es pura verdura. Más brígido de sabor, dices tú. Claro, eso es para valientes. Sí, pero es increíble cuando uno empieza a ver testimonios de personas que son aplicadas. Y se sabe que voy a empezar con mi jugo depurativo. Los cambios, o sea, nivel hígado. La gente que tiene hígado graso, la gente que tiene triglicéridos en las nubes. O que está fatigada porque le faltan nutrientes. Finalmente el cuerpo cuando está limpio puede absorber mucho mejor porque tu microbiota está sana. Absorbe los procesos enzimáticos o ocurren correctamente. Entonces, realmente es un tesoro poder hacer estos jugos de esta calidad. Cuando un cuerpo está sano hasta se defiende mejor. Todo sucede mejor. Es impresionante. La base de jugos con verdura, con alta concentración de verdura y menos fruta, es que nuestra sangre se vuelve alcalina, que es la base de todas las enfermedades. Azúcar, harinas blancas refinadas y toda la comida procesada. Eso es pura salud, pura alcalinización de sangre. Entonces, vamos a empezar con apio. Ya, primero. La ventaja y muy lindo de este exprimidor es que nosotros tenemos acá apio limpio. Lo limpiamos y mira esto. Vamos a ir sola cortando el apio. He sacado el apio, pero si hay que cortarlo es extraordinario. ¡Qué excelente! Bueno, también con la fibra puedes armar una tortilla, le agregas huevito o algo más para hidratar. O deshidratar y hacer después caldo. O sal de apio. Sal de apio, claro. Le echamos otro. Oye, qué notable que así, directo. Y usas también la hojita. Sí, todo es así. Qué maravilla. Qué bueno. El jugo de apio. Oye, con el jugo de apio también hay un montón de historias, ¿ah? O sea, de gente, testimonios de personas que han tenido como recuperaciones de su microbiota, baja la inflamación. Y solo jugo de apio, solo mezcla. Solo jugo de apio. Claro, sí. Pero además alimentándose normalmente con una dieta de jugo de apio. No, no, no. Lo incluyen dentro de una alimentación súper cuidada. Sobre todo fruta y verdura. Mira. Así, aquí queda lo que no es muy rico. La hilacha de apio queda al lado. Exacto. Y aquí está quedando puro juguito. Tiene muy intenso color. Sí, muy verde. Sí, muy verde, ¿cierto? Es interesante. Parece un jugo de espinaca. Exacto. Pero viene también espinaca en el latín. Y el apio es tan húmedo que, a diferencia del otro, te sale igual húmedo, ¿ah? El apio es pura, es gran parte de agua. Sí. ¿Y cuántas, cuántos tallos le metemos? Ahora son dos. Dos. Dos tallos. Sí, mira. Adentro. Qué bueno. Y podemos ahora agregar espinaca. Con tallos, con todo. Con tallos. Todo, 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 todo lo aprovechamos. Yo también quiero jugar, ¿ah? Yo también quiero jugar. Sí, eso a los niños les encanta. No, que si uno tuviese esta máquina, los haría todo el día. Sí. Es que ese es el punto que va a pasar. Mira, hagamos un poquito de... ¿Quién la va a lavar? Yo. Yo la hago, tengo que lo leo. Lindo. Gracias. Se comprometió. No, la Carola es experta en cocina y con dos cosas se maravilla. Yo la verdad que la cocina no es lo mío. Qué bueno. Eso es lo importante. La va a lavar es lo mío. La va a lavar es lo mío. La va a lavar es lo mío. O sea que uno tiene talento y uno nací con el talento cocinero, digamos, ¿no? Ya. Otra maravilla de la verdura es la espinaca. Entonces para que... Me encanta. Alta en proteína también. Es rica la espinaca. Es rica. Es rica. Y nos metió la espinaca. Muy nutritiva y eso todo también, toda la fuerza de esa maravillosa verdura que al final en el sartén queda así, cacatinada, pero aquí lo estamos aprovechando mucho. Un poquito de perejil, lo podemos colocar con todo. Me encanta. ¿Puede ser otro poco? Sí. Sí, yo me perejil. Para más antioxidantes. Este jugo de valiente, como dije, ya, este jugo de valiente. Pero puede ser que vamos a estar sorprendidos. Yo le agregaría una manzana más. Ya, dale. Bueno. Para que no esté tan... Ácido. ...de solo verdura. Pero colocando un poquito. ¿Te voy a poner el quengibro? Mira este, cuidado. ¿Ah? Si quieres. ¿Te voy a poner un poquito de quengibro? ¿Ah? Aprovechemos eso. Es que le va como... Póngale harto quengibre. Ahí. ¿Esto les parece bien? Échalo nomás. ¡Tarán! Quiero ir a más uno de este y como que todo lo va moliendo. Todo funciona. Es que es divertido porque como con otra... Hemos intentado con otra... Ay, que no sale. Sí, sí. Como si uno se frustra y acá no. Aquí sale ya espinaca. Esto es. Qué buen color. Ah, y aquí está la... La semilla de manzana. A ver, probemos esto. A ver, te pongo, te pongo. Se come todo. Y es que hay que probar. Esto es espinaca, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Qué es? Ya. Ay, tenemos lleno esto. Está rico. Suéltelo, suéltelo. Ah. Cosa más buena. Salió harto. Harto. Queremos agregar solo un poquito de una infusión de boldo. Ah, ya. El boldo yo sé que es muy intenso. Es una hierba medicinal que tiene muchas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y sobre todo protege nuestro hígado. Como en todo, no hay que exagerar, no hay que tomar cinco infusiones de boldo, no, porque además es fuerte. Pero en este, que este es un lujo. Un lujo. Esto es un, es como una bomba depurativa y antioxidante que nos va a prestar fresca, rica. Entonces le vamos a poner a los vasitos solo un poco de la infusión de boldo que su foco, en este capítulo, lo estamos dirigiendo al cuidado del hígado. Un poquito de infusión de boldo. Ahí está bien. Carolina de Zama, boldo. Ahí está muy bien. Esto ya es como el depurador máximo, ¿no? Que lo más livianito. Liviano y con todas las propiedades medicinales del boldo. Interesante. Ahí uno puede ir variando. O sea, desde manzanilla. Claro. O tal vez, ¿cómo queda con romero? Romero rico. Y luego con el sabor, pero que entretenido como puede ir usando distintos alimentos y, bueno, y plantas medicinales que nos cuiden. Y jugando, qué buena. Sí, la máquina también puede preparar helados. Entonces tenemos, por ejemplo, plátano, frutillas o cualquier cosa congelada. Perfecto. Que entra acá adentro, lo mastica nuevamente y por la salida de pulpa sale helado. Entonces mis niños siempre están ya esperando con el cono. Yo le agrego cualquier cosa, mantequilla de maní, cacao adentro y sale todo ya mezclado helado de strachatela. Congelar cualquier berries que no contienen cuesco, obviamente, porque el cuesco va a romper el filtro. Cuesco no se pueden echar acá, ¿cuánto? No. Ningúnos cuescos, ni pauta, ni nada. No pueden que le echar la palta entera. La palta del helado palta, claro. Oye, a alguien nos encantó tenerte acá. ¿Cuándo nos vienes a ver de nuevo? Para cocinar alguna otra cosa. Vamos a dormir de nuevo y vamos a hacer pasta. Pasta, qué rico. Artesanal. Natural, sana, de la buena. Fresca. Y como siempre, en el final tenemos súper buenos datos. La belleza natural es lo máximo. Producía más artesanalmente. No, no, es que esta cosa de volumen. Para deportistas de todo tipo, este gel frío que he usado personalmente es como una especie de mentolátum y que tiene, bueno, a ver, vamos a leer qué es lo que tiene. Tiene castaña de india, ruscus, aloe, harpa gofito, mira, una palabra nueva, y árnica. Y es como echarse una de esas cremas de un mentolátum, pero que se mete por frío al músculo. Es un antiinflamatorio buenísimo, sí, muy rico y rico aroma. Oye, estos tónicos, tónicos para la piel, son de verdad increíbles. Este tiene aceite esencial de canelo, peón muy boldo, y este pomelo, naranja y limón. Bueno, hablando de ellos mismos, fluorescencia. Tengo que decir que yo tampoco soy un experto en jabones, pero la verdad que el olor de este jabón y lo rico que este es de romero y árbol de té, y este es de aceite de coco. Este, por ejemplo, tiene elaborado con leche de cabra. Y bueno, lo interesante, el aceite de árbol de té es que es especial para acné, para rosácea, precisamente porque baja también la grasita. Gel de piernas cansadas, esto es lo máximo, efecto calmante cuando tienes inflamación. Obviamente tiene una mezcla natural buenísima y antiinflamatoria. Crema hidratante, aloe vera, jalea real y maqui, rosa mosqueta, propóleo y baba de caracol. Y este es propóleo matico, o sea, todo antiinflamatorio increíble para piel y manos. Y nuestras queridas amigas de Apicolas del Álvaro, que también seamos que producen limpio y bien. Y este es el último, gel de aloe vera. Puro aloe vera para el rostro. Y también para la cara. Buenísimo, sí. Así que la belleza natural está presente en Rumbo Verde. Buenísimo, ¿no? Y muy pronto nos vamos a encontrar en otro... Tu Rumbo Verde.